¿Cuál prisionera perfecta, eh? ¿Cuál prisionera perfecta, eh? ¿Cuál prisionera perfecta, eh? ¿Cuál prisionera perfecta, eh? Que aquello no queda nada Te olvidaste al cancelero Te preparo tu escapar Vas no de muerto, rencor Pues fui muy feliz contigo Ahí está la melodía, esta rola es la de cuando Barriolte era salsero Que no lo fuiste conmigo Ahora les gusta la música campirana Vámonos en el grupo de Puerto Rico El señor Marcelin Yer y la voz de Charly Aponte A Dene Bailamos A toda la banda en la partida carrera Que sea feliz tu vida ¿Cómo dice? Espero haberme servido mujer Y que sea feliz tu vida Venga los bonitos Mi niña Laila Mi canalio de Maito Romero Martín Carrera Echa el sabor Cañada nunca Sí, sí, sí Unión de calidad El señor Bailamos El asalto de los paredes presiones El salido de Cañandonga El salido de los paredes presiones De laοca El salido de los paredes presiones Y el salido de los paredes presiones Lo de los paredes presiones Cañandunga es sinónimo de calidad.